El reino de los cielos El reino de los cielos Jura por el trono de Dios Y también por el que está sentado en él Cuánta falta nos hacen hombres Que dejen de lado el servilismo Y que se atrevan a decir la verdad Hombres y mujeres Que no callen ante las injusticias Ante los farsantes Y ante los indolentes El reino de los testigos Fue una presentación de la revista Rayo de Luz Palabras que iluminan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!